¿Qué tenemos acá? Fuera del perímetro, esta es la cámara de gas con que se gaseaba, se mataba a los prisioneros. Los cuervos siguen volando por acá. Y la chimenea de allá, que ven, es el crematorio. Enfrente, vemos el hospital de la Gestapo, de la guardia. Esta es la entrada del crematorio. ¿Qué lugar, Dios? ¿Qué lugar, Dios? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, estamos en una larga caminata rumbo al otro campo de concentración, Virgenau, que ese fue directamente el campo de exterminio. Bueno, acá los amigos coreanos nos han regalado un recuerdo de Corea para nosotros. Nosotros vamos a seguir rumbo al campo. Virgenau. Y las vías que trasladaban a los prisioneros. Esta imagen apareció entre la bruma y realmente me impactó. Bueno, vamos a visitar este. Ahí se conservan las vías. Vamos a recorrerlo. Vamos a recorrerlo. Este era inmenso. Eran 175 hectáreas. Solo se conservan 22 de las 300 de los terceros bloques que componían este campo de concentración. Allá está la torre. Y aquí vemos la imagen de la llegada para la selección de los cautivos. Los colegios. Venían en trenes. Muchos de Hungría. Mujeres con sus hijos. Y acá eran seleccionados y divididos por sexo, por nacionalidad. Y locura. Bueno, nos internamos ahora en estos barracones Este era el barracón de las mujeres Ahí hay chimeneas Dejamos este error Vamos allá afuera Más barracas Estos son los crematorios del campo Cuyas cenizas se arrojaban en este tanque De ahí el color grisado De las paredes Bueno, seguimos en Biqueno Acá tenemos el resto de crematorios Dinamitados Y allá tenemos El monumento A las víctimas Del holocausto Ya se está terminando la pila De tanto abrir y cerrar Por el congelamiento del cabezal Esta es la vía No puedo caminar porque se me hundió el pie En el cual se transportaban Los Los Prisioneros Hasta acá Hasta acá llegaban Y acá han sido recibidos Bueno De esta manera Dejamos este lugar Que es testimonio del horror De la humanidad El hombre Lobo del hombre Subtitulado por Jnkoil Gracias. 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 Estos son los crematorios del campo, cuyas cenizas se arrojaban en este tanque, de ahí el color grisado de las paredes. Bueno, seguimos en Víquenos. Acá tenemos el resto de crematorios dinamitados, y allá tenemos el monumento a las víctimas del holocausto. Ya se está terminando la pila de tanto abrir y cerrar por el congelamiento del cabezal. Esta es la vía, no puedo caminar porque se me hundió el pie, en el cual se transportaban los prisioneros hasta acá, hasta acá llegaban de los cautivos. Venían en trenes, muchos de Hungría, mujeres con sus hijos. Y acá eran seleccionados y divididos por sexo, por nacionalidad y locura. Bueno, nos internamos ahora en estos barracones. Miren. Esto era el barracón de las mujeres. Ahí hay chimeneas. Dejamos este horror. Voy afuera. Más barracas. Más barracas. Los prisioneros. Realmente, esta imagen apareció entre la bruma y realmente me impactó. Más barracas. Bueno, vamos a visitar este. Ahí se conservan las vías. Vamos a recorrerlo. Este era inmenso, eran 175 hectáreas. Solo se conservan 22 de las 300 de los terceros bloques que componían este campo de concentración. Allá está la torre. Y aquí vemos la imagen de la llegada para la selección. Más barracas. Más barracas. Más barracas. Más barracas. Más barracas. Bueno, ya estamos en una larga caminata rumbo al otro campo de concentración. Birkenau. Que es que fue directamente un campo de exterminio. Bueno, acá, mis amigos coreanos, nos han regalado un recuerdo de Corea. Para nosotros, vamos a seguir rumbo al campo. Virgenau y las vías que trasladaban al... ¿Qué tenemos acá? Fuera del perímetro esta es la cámara de gas con que se gaseaba se mataba a los prisioneros los cuervos siguen volando y la chimenea allá, ¿qué ven? es el crematorio en frente vemos el hospital de la Gestapo de la... la guardia, ¿no? esta es la entrada del crematorio qué lugar, Dios amén... 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 amén...